Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la serie de Pokémon Rojo o Crazy Lock. En este caso nos encontramos en Pueblo Lavanda con los siguientes Pokémon en el equipo. F856, Maicien a nivel 30, Gato, Slakkin a nivel 32, Alex Julia, Centacruel a nivel 31, Blackcito, Metagross a nivel 32, Temocorkon, Venusula a nivel 31 y Matojo, nuestro inicial Charmeleon a nivel 32. Vamos a poner el Charmeleon en el primero porque es el que quiero subir de nivel para que aprenda un ataque a nivel 34. Y llevamos a Maiciena porque es el Pokémon que tiene corte y creo que nos va a hacer falta en las rutas que vienen ahora. Porque ya esperamos la ruta 12, nos falta esa MT que veremos a ver cuál es en su momento, porque el rojo original es una MT y aquí también pero está random. Y tendremos que venir con el buscaobjetos para donde se encontraba Snorlax, ver qué objeto hay en vez de los restos. Bien. Ya atrapamos Pokémon en la ruta 12. Y ahora vamos a la ruta 13. Una vez encuentro un carburante en una prueba. Bien. Togetit. Rayo. Lo aguanta. Tira poco energía, somos más rápidos. Lo matamos de rayo y ya está. Tenta y tres. Raido. Lo hace falta forzar, vamos con... Tenta Cruella. Hoor. Le tiro un fogo pato y luego rayo empuja. Aquí no es necesario tirar ráfaga. Cuidado, la velocidad. Creo que le matamos aún así del rayo. Es por cuatro. Podría haberme la jugado a tirar un ráfaga por lo que venga después, pero no porque soy yo. Vamos con Venusur. No sé si el crítico ha influido en matarlo, ¿no? Sinceramente, me podría equipar la moneda muleto para ganar algo más de dinero. Si tuvieras pájaros de verdad, eso no es un pájaro. Vamos a empezar con unas trenadoras. Voy a tirarme una corpulencia. Vamos a ver cuánto le pega al rayo y si no, alguna doble patada. Un poco cuidado que esto sí que hace daño. Vamos a ver cuánto me hace el segundo desenrollar. Podemos aguantar. Podemos aguantar el tercero. O también puede ser que le matemos de la doble patada. Con lo cual no tenemos que sufrir el daño de ese desenrollar. Vamos a ver si pudiera prender algún ataque tipo planta. No, no le quitamos nada. Con la tendencia de la máxima delanador, da igual. Cedrada. Golpea de 2 a 5 veces. Starra Dragon. Ya está. Lo que pasa es que hasta el nivel cuarenta y uno no aprende nada ni a Venoso. Me da que confirmarlo, pero me parece que no aprendí a Hoja Huila. No, no puede. Y viento y hielo, bien puede. Tenta cruel... No, viento y hielo no. Cuidado que tenemos este combat y luego tenemos combat de doble. Gol. De dos dobles patadas por mucha defensa que tenga, ¿no? No lo sé. Vamos a ver qué nos hace. Rencor. Aguantado. No sé si solo va a hacer rencor. Fácil y sencillo. Mantine, debe caerte el rayo. No, no. 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 Perfecto. Vamos a ver qué aprende. No, no. No, no. No, no. Aerochorro. Volador. 193. Y lo voy a quitar doble patada. La corpulencia me puede valer para él. Team Seer. Vamos a probarlo. Aguanta, ¿tiene robustez? No ha aguantado porque tenía que aguantar. Increíble. Venga ya. Vale, vamos a cambiar ahora. Y el siguiente... Es S-Flagging a 36 en aprender un ataque. Pero de momento no va a ser por eso, sino que vamos a ir subiendo los Pokémon. Vamos con Venus-U. Por fin un ataque decente. Y Hitmon. De un vuelo deberíamos tumbarlo. No teniendo en este caso... Intimidación. ¿Por qué no rematan mis Pokémon? Si son movimientos súper eficaces. Vale que no sean de Staff. Vamos con Blacksito y Gato para ese combate doble. Ah, no es doble. Acabemos. Se ha prendido un ataque tipo psíquico, pero es cierto que no me quita mucho con el Tierra drenado Igliwuf Bueno, pues vamos a hacer el otro combate. Pensaba que era doble. Vamos a darle la moneda a Moreto. Y así por lo menos consigo dinero. Que nos dupliquen el dinero. A la cazada. Tiene resplandor. No me va a hacer mucho, pero una la cazan con resplandor. Cuidado. Me deja la defensa especial. Cosa que me va a hacer cambiar el Pokémon. Espérate, creo que aún así le puedo matar al Diglett de hidropulso. Y vamos a ver cuál es el último Pokémon. Gems. Sabemos lo que puede llegar a tener. Así que alboroto para evitar que nos duerma como el bosteto. Un Pokémon que envía TP no perderá. O directamente no porque no ha sobrevivido al daño. Y aquí hay un objeto oculto que me puso más PP. El doble objeto de Gulpín no me afecta mucho. Que haga los cinco golpes. Y el último sea crítico. Blacksito sube al nivel 33. Tartos. Vamos con Gato porque creo que le puede hacer más daño con el alboroto. Blacksito con el garradragón. Pero cuidado. Está el play de ese Tartos. Por lo menos no me ha quemado. Que si soy yo el justo llamarada seguramente lo fallo. Y veo mal que hemos cambiado también. Porque esa llamarada me hubiera desincelerado. Oh, pero es que creo que no es este cárcel. Es el otro que hay por ahí por medio. Ese de ahí abajo de pistas de entrenador. Usa Selec para cambiar los objetos en la ventana de objetos. Yo lo que voy a usar es corte. Y vamos a atrapar el Pokémon de la Ruta 13. Que es... Raijord. Vale. 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 Xo subista. Y... Si se atrapa. Así, sin más. Pues todos felices y contentos. Es muy fuerte pero no especialmente listo. Es capaz de derribar las cacielos usando platajes varias veces. Este también 43 si no me equivoco Evoluciona Así que sería un poco tarde Vamos a ver Al 42 Para estos gimnasios ya me valdría Si, vamos a ponerle un mote Se va a llamar Anthony Y vamos a Continuar Vamos con Blacksito Y dependiendo de lo que tenga cambiamos Aunque casi que Me debería ir a jugar Sinceramente No me equivoco Si le mete un crítico Da igual Tic-tac-boom Nos vamos a ir a curar ahora No me fío del Raikou tampoco Vamos a cambiar A Gato Portazo Crítico Lo rematamos del alboroto Y guayno Y rastrear a cura lluvia Para lo que te va a servir Bien Vamos a atrapar otro Pokémon Y vamos a intentar Llegar rápidamente A Ciudad Puxia Porque no me quiero Como es la ruta Gato Y la ruta 15 Básicamente Vamos a azulona Curamos E intentamos Llegar rápidamente Por el camino De bicis A Ciudad Puxia Y ya le las rutas Después Pero Más que nada Para no tener que estar Volando A Ciudad Azulona O por la banda Y recorrer Todo el camino Aquí hay algo Hola ¿Te acuerdas de mí? No Solo tengo 22 Pero la moneda muleto Ya me la han dado Así que no me hace falta Vamos a pedalear juntos Voy a darme una vuelta Con mi novia Me ha dado los frismáticos Es el centro comercial De Ciudad Azulona Vamos 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 Quiero esquivar A los Moteros Lo que no quiero esquivar Es el Pokémon De la ruta Que es un Grimer Que ya tenemos Con lo cual Podemos capturar Otro Pokémon Que es Kyogre Tiene electricidad de esta Dicalpia hoy Y tenaza Y tenaza Y detección Y detección Y detección Y le sale la doble Detección Y la triple Y la triple También Si ves que tal No pasa nada Que me quedo Paralizado Dos turnos Paralizado Lógicamente Lógicamente Tenaza Hidrobomba A Tentacruel No le debería hacer mucho Ah Que también Tiene Descubrar Claro ¿Por qué no iba a tener El set completo? Nada Cuatro turnos seguidos De Paralisis No creo que se atrapen No me voy a jugar A intentar bajarle aún más la vida Con un rayo Más bujado Ya está, no se iba a atrapar. Queremos ir Pokémon de ruta, vamos a ver qué más podía haber salido. Grimer que ya lo tenemos, y ya tampoco. Ya vendré, pero aquí en principio no debería haber objetos. Nos quedamos sin Pokémon dos veces, por cierto. Segunda vez podríamos haber la tapa de Geogre. Busco un Arcanite, ¿quieres cambiarlo por mi Slowpoke? No tengo Arcanite. No hombre, quería atrapar el Pokémon, pero sin que me viera ese. Duxtox. Narra Dragon. Aunque no estuviera paralizado no me pueden mirar por si pico a cero. Conversion 2. Duxtox se ha convertido al tipo a cero. No, por lo menos confundimos con un Hidropulso. Vale. Duxtox. Duxtox. Hidro. Vamos a ver. Persecución. No le quita nada. Y no puedo cambiar. Ladrón. Le quita algo más. Esto tampoco es la gran cosa. Esto tampoco es la gran cosa. Deja. No, no. No. Ok, no. No, no. Vamos a... El objetivo. Que ya es poder volar aquí a Cidad Juxia. No, no, no. No, no, no. No, no. Y en el próximo vídeo tenemos ruta 14, ruta 13, ruta 15, la ruta de ahí para capturar, la propia ciudad fucsia y la zona safari que creo que atraparé un pokémon por cada una o intentaré atrapar un pokémon por cada una de las zonas. Pues de hecho vamos a atrapar ya al pokémon que tenemos aquí, o intentarlo. ¡Mankake! Vale. No me puedo quedar. Vamos a sacar a... Y a nuestro amigo, Pentacruel. No me confunde. Vamos a ver si de una Superball se atrapa. Sí. Pues... Se va a llamar Francisco. Y este sí que... Podemos ver en qué se transforma. Por favor evolucionan al 33. O antes. ¿A qué nivel evolucionas? No me equivocamos. ¡Eso es! No, 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 no. No, no. No, no, no. Te voy a llamar Francisco Estemánkey. Nosotros vamos a volar hacia la fucsia, ya podemos volar tranquilamente, vamos a hablar con esta gente por si nos diera algún que otro objeto y vamos a dejar este episodio por aquí. En el próximo evolucionaremos lo primero al Monkey y veremos qué Pokémon tenemos y exploraremos las rutas que hay o bien iremos a la zona safa. Pero eso lo vamos a ver en los próximos videos, porque yo voy a dejar este por aquí. Gracias por verlo, podéis ver si os ha gustado, para mí todo eso os ha encantado. Si alguien puede suscribiros al canal, dejarme preguntar dudas o opiniones y sugerencias en la caja de comentarios o compartir el video. Y nos vemos en el próximo video de Pokémon Rojo Fuego Crazy Lock en otros videos en el canal de Youtube o en los orientados en la plataforma morada. Adiós. Adiós.